Meditación para sacerdotes. Recibir la paz. Evangelio del martes de la quinta semana de Pascua. Les doy mi paz. Del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versos del 27 al 31. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. En la presencia de Dios en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote. Señor Jesús, era muy común en aquel tiempo saludar y despedirse deseando la paz a los amigos. Tú lo hiciste muchas veces y la que seguramente recordaban tus discípulos con mayor alegría era la de la primera aparición, después de resucitar de entre los muertos. Ellos estaban muy temerosos, acobardados, con miedo, y tú les devolviste la paz. En el ambiente de la última cena también les dejaste tu paz, pero les aclaraste que no se las daba como las da el mundo. La paz no es ausencia de guerra, ausencia de problemas o de tribulaciones. La paz es vivir en Cristo. Se pierde con el pecado y se recupera con el sacramento de la reconciliación. A mí, sacerdote, me alegra mucho despedir a los penitentes después de confesarse diciendo, vete en paz. Tú quieres, Jesús, que seamos ministros de la paz, que la llevemos a tus ovejas a través del sacramento de tu misericordia. Y también, a través del Nuevo Testamento, con la alegría de servir y sobre todo. A través de nuestro testimonio, a través de tu palabra, que da la paz a los corazones. Jesús, cómo podemos colaborar eficazmente para que se establezca en el mundo ese reino tuyo de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Entonces, permítanos a nosotros, sacerdote, entra en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte. Sacerdotes míos, yo no he venido a traer la paz, sino la espada, para enfrentar unos con otros, para que se vea quien es digno de mí. Todo aquel que se declara por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, pero el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. El que toma su cruz y me sigue, ese es digno de mí. A ese le daré mi paz, para que lleve mi paz al mundo. El que recibe a uno de ustedes, que es digno de mí, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe a mi Padre, que es quien me ha enviado. Y ese recibe mi paz, yo le doy mi paz en unidad fraterna, en comunidad, a través de mi cuerpo y de mi sangre en la cruz, por la que la misericordia ha sido derramada para alabar el pecado, para la salvación de los hombres. Mi paz le doy, mi paz le dejo, en unidad, en comunión, en Eucaristía. Yo le doy mi paz a los hombres de buena voluntad, a los que cumplen la voluntad de mi Padre, como yo. A los que viven en mí, como yo vivo en ellos, a los que obran en la virtud con misericordia, a los corazones contritos y humillados, que piden y reciben misericordia, a través del sacramento de la reconciliación. Yo les he dado la paz a ustedes, mis amigos, que son mis discípulos, y los he hecho, pastores, para que con esa paz apacienten a mis ovejas, porque la paz que yo les doy no es la del mundo. Pero algunos de ustedes no han conservado mi paz, la han perdido, la han olvidado, y viven en medio del mundo, en el pecado y la tribulación, porque han olvidado hacer oración para encontrarse conmigo, para vivir en mí, como yo vivo en ustedes. Yo les doy mi paz, para que la lleven a mi pueblo, con la verdad, que es mi palabra, dando testimonio de mi amor. Para que me vean, para que me reconozcan, para que me reciban, para que me amen, para que me compartan, y conmigo lleven la luz y la salvación a todos los rincones del mundo. La paz se refleja en la alegría de servir, a pesar de las tormentas y de la tribulación, en el silencio, a pesar del ruido y los fuertes vientos, en la palabra, a pesar de la persecución y la injusticia, en el testimonio, a pesar de la fatiga y el cansancio, tomando mi yugo y aprendiendo de mí, que soy malso y humilde de corazón, para que encuentren descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es así como conservarán la paz. Permanezcan en la confianza, en la obediencia y en el abandono a mi voluntad, renovando constantemente estos votos, enseñando solo esto a los demás, permaneciendo en mí, como yo permanezco en ustedes, viviendo con mi paz en la plenitud de mi amor. El que padece tribulaciones y conserva la paz, ese es el que verdaderamente padece por mi causa y da testimonio de mi amor, porque vive en mí como yo vivo en él. Lleven la paz a mi pueblo, obrando con amor y misericordia, dando testimonio de esto, reuniéndolo en torno a mi madre, para que reciban mi paz como fruto del Espíritu Santo, que se derraman los corazones dignos, dispuestos y obedientes. Madre mía, reina de la paz, tú solo quieres la paz para tus hijos y sabes que la paz es para los hombres de buena voluntad. Ayúdame a alcanzarla, purificando mi corazón. Madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote, déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu Hijo Jesucristo. Hijo mío, sacerdote, yo soy madre de gracia, madre de misericordia, madre de la paz. Recibe mi paz, que es el tesoro de mi corazón para el mundo. Sabes, hijo mío, que es la paz de mi corazón, en ese estado del alma, es ese estado del alma en el que se vive haciendo la voluntad de Dios. Se respira a Cristo, se siente el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo derramado en el corazón de aquel que conoce la verdad, que conoce la verdad, ama la verdad, vive en la verdad y con su vida glorifica a Dios. Es la paz de vivir en Cristo como Él vive en mí. es el fruto de la misericordia infinita de Dios que habita en mi vientre para nacer al mundo y habitar entre los hombres. La paz se recibe en la pureza del corazón y permanece al obrar con pureza de intención y misericordia en la virtud con fe, esperanza y caridad. La paz es para los hombres de buena voluntad. Recibe las gracias que yo te doy, recibe la paz de Cristo en tu corazón para que lleves la paz a todos los rincones del mundo. El que sea digno recibirá la paz, pero si alguno no es digno, volverá la paz a ti. Y si no te reciben y no te escuchan, no se turbe tu corazón, cree siempre en que Jesucristo es la verdad y lleva la paz contigo a otra parte. Mi deseo es que reine la paz en el mundo. Mi Hijo ha establecido la paz en el mundo a través de ustedes, mis hijos sacerdotes, y del triunfo de mi inmaculado corazón. La paz se da, se recibe, se atesora, se conserva y se comparte a través de la misericordia. Es así como se vive una vida en plenitud, llevando la paz a todas partes, conservándola como el tesoro más preciado, fruto del amor de Dios que ha vencido el mal, perdonando a los hombres a través de la victoria de su Hijo sobre la muerte y el pecado, restableciendo el orden de su creación a través de la filiación divina en Cristo, por quien han sido hechas todas las cosas. Vive de manera que cuando te vean, vean a mi Hijo para que lo encuentren, para que crean en Él, para que lo conozcan, para que lo amen, para que vivan en Él, para que reciban su paz y que por Él, con Él y en Él, lleven la paz de Cristo al mundo entero a través de obras de misericordia. Para examinar la conciencia, lleva la paz al mundo. Eso dice Jesús y tu sacerdote recibe su paz, la experimentas, la conservas, la compartes, la paz de tu Señor está en ti, sacerdote. Paz interior que se manifiesta en servicio y en alegría en el exterior. Paz interior que demuestra al mundo tu confianza, tu fe, tu esperanza y tu amor. Paz interior que se demuestra al actuar con serenidad ante cualquier situación. Paz interior deseada y esperada por muchos que la buscan en el mundo sin encontrarla, porque la paz interior la da Cristo, pero no te la da como te la da al mundo. La paz del mundo es pasajera y se establece después de una guerra. La paz de Dios permanece a pesar de la guerra y tú, sacerdote, vives en medio de la tribulación, de la angustia, de la desesperación. ¿Vives preocupado, ansioso, afligido, nervioso o deprimido? ¿Eres presa de la soledad que genera los apegos y las cadenas que te atan al mundo? ¿Te sientes derrotado ante tus tentaciones por haberte entregado a los vicios y a las pasiones? ¿Te sientes abatido por los deberes que te inquietan por no haberlos cumplido? Detente, sacerdote. Haz un alto en tu camino, rectifica, arrepiéntete y vuelve a tus pasos. porque si has perdido la paz, has perdido el buen camino. Si caminan en la oscuridad y no ves la luz, es que en algún momento has elegido las tinieblas y has despreciado la luz. Toma conciencia, sacerdote, de tus actos y tus palabras para que vean lo que hay en tu corazón y descubre si hay pureza en tu intención para actuar, para discernir, para orar, para decidir, para usar tu libertad, para hablar o para callar. Escucha, sacerdote, la palabra de tu Señor. deja que penetre hasta lo más profundo de tu corazón con la efusión del Espíritu Santo y deja que sea él y no tú quien examine tu conciencia para que con honestidad y con toda humildad reconozcas que es lo que hay en ti y que es lo que te falta para experimentar la plenitud de la paz que tu Señor te he dado. ¿Cuáles son los factores externos y los conflictos internos que te hacen perder la paz? Acércate a la oración, sacerdote, a los pies del sagrario y pídele a tu Señor que te dé su paz. Y luego, acércate, sacerdote, al confesionario con un corazón contrito y humillado a pedir perdón y a recibir su paz. Y luego, lucha, sacerdote, para que nada te turbe y nada te espante, sabiendo que todo se pasa y que solo Dios basta. Para conservar la paz, invoca al Espíritu Santo y pídele tu disposición para abrir tu corazón a recibir la misericordia y las gracias de tu Señor. Acepta su amor y pon tu fe por obra, sirviendo al prójimo con caridad. Y si aún así no consigues conservar la paz, analiza nuevamente tu conciencia y descubre en quién tienes puesta tu confianza, tu esperanza y tu fe y conviértete en valor de reconocer tu error y de abrir tu corazón para vaciarlo de los apegos del mundo, para alejarte de toda tentación y ocasión de pecado, porque la paz se pierde cuando la culpa se te atormenta. Tu Señor te ha enviado a llevar la paz al mundo, sacerdote, es para eso que te la ha dado y tú y tú la has perdido, la has desperdiciado o la has establecido en cada corazón herido que se acerca a ti apelando a la misericordia derramada en la cruz por Cristo. Conserva la paz de tu Señor, sacerdote, abandonando tu voluntad a su divina voluntad, pidiéndole perdón y fortaleza para no volver a pecar. Recuerda, sacerdote, que con el demonio no debes dialogar, porque es el rey de la mentira y el ladrón de tu paz. Vuelve a la oración, sacerdote, procura tu propia formación y pon en práctica la palabra de tu Señor para que reciba su paz y la des al mundo, no como la da el mundo, sino con el amor de tu Señor. Meditación del Padre Eugenio Elizondo ¡Gracias!